Muy buenas noches queridos amigos y hermanos en el Señor Gratamente en esta noche bendecimos sus vidas Esperando que Dios nos ayude para llevar un programa tal vez diferente a los demás Porque siempre tratamos con pastores o pastoras Pero en este caso quisimos traerles a ustedes lo que es la vida de un pastor Y como hay un dicho que dice detrás de un buen hombre Hay una buena mujer Creo que Dios por naturaleza hizo el complemento perfecto entre un hombre y una mujer Para caminar en la vida, para procrear y para desarrollarse en todos aspectos de nuestra vida Hoy tenemos un caso bien singular diría yo Porque por primera vez hemos invitado a una pastora Pastora porque es esposa de un pastor Esposa del pastor Gerardo Muñoz Gran siervo de Dios que usted ya le conoce Y hoy día tenemos a nuestra pastora Magdalena Pero a ella le gusta que le digan Magali Entonces la verdad las cosas es que a ver qué vamos a tratar con ella No vamos a tener tal vez algún poco de palabra de lectura de la Biblia Pero más queremos saber qué pasa con la esposa del pastor Cuando en la iglesia a veces hay problemas Yo creo que recae también en la esposa Cuando hay goces y satisfacciones en la iglesia También hay gozo en la esposa del pastor Entonces es un receptor auténtico de un varón de Dios, de un siervo de Dios Pastora Magdalena Puede saludar a los hermanos que la están viendo Amén El Señor les bendiga en este día Les saludo a todos en el amor del Señor Le doy gracias a Dios por esta oportunidad Por estar con mi pastor César en este día Haber llegado a este lugar Que el Señor sea con ustedes y les bendiga El pastor ya ha hablado, cierto De que queremos hablar un poquito, cierto De la esposa, del pastor Y bueno, el pastor va a ir explicando, cierto Un poquito más De qué es lo que se trata todo esto Señor les bendiga Pastora, ¿cuántos años de ministerio? Nosotros llevamos ocho años de ministerio ¿Y estos ocho años han sido duros, difíciles, al comienzo? Claro, como en todo, cierto Como en todo comienzo no es fácil El llamado es del pastor, cierto El llamado es de él Entonces, pero como matrimonio La mujer virtuosa, dice la palabra La mujer idónea, tiene que estar al lado del pastor No ha sido fácil Han habido bastantes luchas, bastantes pruebas Pero nuestra fe y nuestra confianza Que el Señor siempre ha estado con nosotros Usted esposa del pastor Gerardo, gran hombre de Dios, ¿no? Amén, sí, señor Le puedo preguntar, ¿cómo se conocieron? Bueno, nosotros fuimos vecinos Ah, eran vecinos Vecinos Entonces, de pequeño y nos fuimos conociendo ¿Cuántos años de casado? Nosotros vamos a cumplir ahora 33 años de matrimonio Harto Sí, no es poco ¿Cierto? No es poco Con sabiduría, paciencia Se conocieron sin conocer las cosas de Dios, ¿no? Sin conocer ¿Eso llegó posteriormente? ¿Posteriormente? Posteriormente Bueno, mi familia es cristiana Mi abuelita, mi mamá, ellos perseveran ¿El conocimiento siempre estaba? En mi vida Pero en el pastor no Ah, él, usted era Primeramente el conocimiento Pero por cosas de la vida Yo creo que todos Nos casamos y vamos dejando Que es lamentable ¿Cierto? Dejar las cosas del Señor Pero son procesos de la vida Y Dios lo entiende Y Dios lo sabe Y el pastor Su llamado fue más tarde ¿Cuántos hijos tiene? Nosotros tenemos dos hijos Dos hijos Sebastián Muñoz Gerardo Andrés Muñoz Ah, dos varoncitos Dos varones 33 años y 31 años Son adultos Son adultos Tenemos un nietecito ¿Cierto? Una bendición Es una satisfacción Es una satisfacción Criar hijos Y ya después que sean independientes ¿No? Amén, sí, señor Siempre en un matrimonio Hay altos y bajos Y Le decía yo que El complemento que Dios dejó Perfecto es entre un hombre Y una mujer De hecho Para llevar un ministerio Yo veía la Biblia La palabra de Dios Ahí en el libro de Miqueas Capítulo 6 Donde dice que Hay una queja de Dios A ver, por aquí la tengo A ver Dice Controversia Dice Oíd Ahora lo que dice Jehová Levántate Contiende contra los montes Y oiga los collados Tu voz Oíd montes y fuertecimiento La tierra El pleito de Jehová Porque Jehová tiene pleito Con su pueblo Y altercará con Israel Altercará con Israel ¿No? Pueblo mío Esta es una queja de Dios Pero vamos a llegar A lo que yo quiero decirle Pueblo mío ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí Porque yo Aquí viene lo que le quiero decir Porque yo te hice subir De la tierra de Egipto Y de la casa de servidumbre Te redimí Y envié Delante de ti A Moisés Aarón Y a María A eso quería llegar Resulta que Moisés fue llamado Al ministerio de Dios Fue llamado Para libertar A su pueblo Que estaba en Egipto El Señor Tenía un altercado Con el pueblo Por la rebeldía Del pueblo Y todas estas cosas Pero luego Cuando le dice Señor Y yo puse Delante de ti A Moisés A Aarón Y a María Tres personajes Y los tres personajes Son muy útiles En la obra de Dios Primero Moisés Porque tenía un retardo De hablar Puso a su primo O a su pariente Aarón Y a Dios No se le escapan Los detalles Dijo Aquí hay Centenares de mujeres También Porque eran Más de 600.000 personas Entonces Moisés No se podía ocupar Digamos De los quehaceres femeninos Como hasta el día de hoy El pastor Hay ciertas cosas Que no las puede manejar Pero las maneja La pastora Entonces Dios es perfecto Puso a tres hombres Que tenían que cumplir Un rol importantísimo Moisés Para guiar al pueblo Su traductor Podríamos decir Y María Su hermana Que era para que se encargara De las mujeres En los casos de mujeres Y eso es lo que pasa En la iglesia pastora Porque hay Hay cosas Que el pastor No puede hacer Pero si la pastora Y de hecho En su iglesia Hay clases especiales Para mujeres Sí señor Amén La iglesia Cierto Tiene ministerios Y parte de ellos También está el grupo De Dorca Está la escuela dominical Y es importante Como dice usted Porque hay áreas delicadas Donde hay que dar consejería Y a veces Donde el pastor No puede Cierto Porque No es correcto Que un pastor Este solo Con una Con una hermana Cierto Entonces la pastora Es necesario Que esté al lado O si no Ella también Entregue algún consejo La palabra de Dios Porque el señor También Las mujeres Somos independientes Somos la esposa Del pastor Pero somos independientes Somos mujeres Cierto Pensantes Mujeres con sabiduría Mujer con autoridad Mujer con poder Porque eso lo entrega El Cristo de la gloria Cierto Porque él creó varón Varón a hombre Mujer Cierto Lo mismo Pero Somos independientes Entonces la mujer También tiene Una palabra Cierto De aliento Una palabra Para aquel Que necesita Una palabra Para aquel Que está desesperado La pastora También Puede cumplir Ese rol Claro En el fondo Viene a ser Como una madre Espiritual Yo todos los lunes Acompaño a mi esposa También a la iglesia A la clase De Dorca Al culto De Dorca En la cual Yo no intervengo En nada Son ellas Las que se manejan Con la palabra Con la coordinación Y ciertamente Yo veo el cariño Que le tienen a mi esposa Veo que la miran Como una madre Incluso personas mayores Ellas se sienten Como hijas De la pastora Es un rol Importantísimo Que de hecho Aquí estamos hablando De la esposa Del pastor Que cumple Un papel fundamental Dentro de la iglesia Independientemente De pastoras Que han sido llamadas Al ministerio Y que ellas llevan Al ministerio Muchas pastoras Que son solteras Pastoras que son viudas Y que llevan perfectamente El ministerio del Señor Pero acá estamos hablando De la esposa del pastor Amén Ustedes han pasado Momentos difíciles Eso es indudable Amén Porque hay que ser A veces Hay que ser consejero Hay que ser psicólogo Hay que ser Tratar de suplir Todas las necesidades Que la iglesia tiene De una u otra manera Amén Cierto La responsabilidad del pastor Ya sea todo lo bueno O lo malo Lo recibe el pastor Nosotros aparte De ser la esposa del pastor Somos esposa Somos madre Cierto Entonces también No es fácil No es fácil Porque se llevan Las cargas de la iglesia Y las cargas también Cierto del hogar Exacto Entonces ahí es donde Tiene que estar el momento Adecuado El apoyo que necesita El pastor La paciencia Cierto La prudencia Que muchas veces También uno Porque somos mujeres Y a veces Carácter Incomprensión a veces En el pueblo de Dios A veces A veces Sin malintención Pero es incomprendido A veces el pastor ¿Por qué no hace esto el pastor? ¿Por qué no hace esto otro? Claro No es fácil Porque No somos llamados Para como a dar gusto Pero como El pueblo de Dios Lo conformamos personas No es fácil Pero en el amor de Dios Esas cosas se pueden vencer Todo aquello Con la ayuda de mi Dios Primeramente tiene que ir él Cierto Primeramente va él Y así va Claro Usted mezcló Usted hizo algo ahí Que es una realidad Que no podemos separar La vida íntima La vida familiar De un pastor Y una pastora De un matrimonio Y la vida espiritual Y muchas personas Al pastor Siempre lo ven con corbatita O lo ven bien presentado En el púlpito Pero el pastor También tiene una vida íntima En su casa Amén Mire Le cuento algo mío Yo Mis hermanos Me ven muy serio En la iglesia Pero no saben Que yo ando Hasta de guata Con mi nieta En la casa Soy abuelo Soy padre Qué hermoso Porque somos personas Sí, por supuesto A lo mejor se ha cometido Un error de No sé Idealizar No sé si es la palabra Al pastor Como de perfección Pero nosotros somos Igual que el hermano Imperfecto Totalmente Como el hermano Llevamos cargas Sufrimientos Agobios Incomprensiones Pero Como nuevamente lo repito Si el Señor No estuviera en nosotros Si no estuviera el amor De Dios en nosotros Y el amor hacia las almas No podríamos estar Cumpliendo este error Claro Incluso También dentro Del matrimonio pastoral Están los hijos Amén Y que muchas veces Los hijos son siempre Indicados con el dedo Apuntados con el dedo Y no puede torcer Ni un poquito Porque Ah, hijo del pastor Hijo de los pastores Y mira Son chiquillos Claro No es fácil No es fácil No es fácil Cierto Como padre No es fácil Como pastor Como usted lo acaba De indicar Pero El llamado A veces la gente No entiende Y a veces No es muy fácil Explicar Cierto El llamado Es del pastor Claro Y cierto Y después viene El rol de padre Y todo lo que Dios Tiene que salir Al encuentro Hacia la familia También Bueno Un llamado A las congregaciones De que siempre Hay que respetar A quien Dios pone Por delante Porque Los pastores Somos verdaderos receptores De todos los hermanos Que nos cuentan cosas Intimidades Que yo guardo Dentro de mi Cosas secretas Dentro de mi Porque para eso Estamos para oír Para ayudar Para escuchar Y en realidad Nos sentimos a veces Un poco agobiados Cuando nos vienen Tantas cosas Nos dicen esto De otro Que hay mala situación Que el hermano está enfermo Yo tengo en la iglesia Varios hermanos Hermanitas Que están pasando Momentos de enfermedad Y hay que estar Orando por ellos Amén Siempre preocupados De esto Amén A ustedes les pasa Amén Ciertamente es cierto Los agobios de ellos Uno también se hace Partícipe de aquello Cuando están aproblemados Uno como quisiera Ayudarlos a todos Pero el Señor Y la palabra nos dice Que la única forma Que podemos ayudarlos Es con la oración Con la oración En la iglesia Es cierto Uno hace de salvación Nosotros tenemos El privilegio De tener Un cuerpo de oración A mediodía Y donde nos llegan Muchas peticiones Ustedes tienen Una congregación Maravillosa Gracias a Dios Siente el afecto De sus hermanos Amén Si señor También el rechazo De sus hermanos Gracias a Dios Hasta aquí cierto Hemos tenido hermanos Que nos han comprendido Hermanos Con bastante apoyo Incluso ayer Incluso ayer el día Domingo Nos tomamos Con el pastor Un día Ah que bien Cierto Porque Dios Nos da oportunidad De ver la naturaleza De ver lo que Él ha creado Y quedaron hermanos Cierto A cargo de la congregación Oiga Años atrás Bueno en la antigüedad Nuestros hermanos Antiguos Que con mucho respeto Los recordamos Porque fueron grandes Siervos de Dios Hombre de oración Pero en ellos Había algo Como que uno no podía Como que el pastor No podía salir A salir a relajarse Por ahí O los hermanos Cuando decían Sabe que el hermano Tanto anda allá En Viña O el hermano Tanto La hermana Fueron para el sur Para allá Para las torres del Paine Y los viejitos decían Si viniera el Señor ¿Qué sería de ellos? Nada De allá Los levanta el Señor Porque un hijo De Dios Un hijo de Dios Es hijo de Dios En todas partes Amén Es hijo de Dios En Viña En el campo En el río En la playa En todas partes Somos hijos de Dios Amén Y yo creo que cuando Cristo venga por nosotros Nos va a levantar De donde estemos Amén Si señor Si este llamado Cierto Como dice el pastor Es el llamado Al hijo A la persona No al título Por orden aquí en la tierra Cierto Y también porque Dios Lo dejó así Pastor Cierto O pastora Como está diciendo el pastor Pero Que hermoso decir Mire que tremendo privilegio Cómo Dios me bendice Y he podido conocer Tenemos que mostrar La gloria de Dios Tenemos que mostrar Cómo Dios nos bendice Para que el pueblo También crea En este Dios De bendición Sí Ciertamente Y por lo demás Como bien decía la pastora La pastora Magdalena No somos perfectos Tenemos muchos errores Muchas faltas Entonces la vista No está puesta En el pastor Aunque tenemos que ser líderes Y buenos líderes Pero la vista Debe estar puesta En Jesucristo Nosotros tenemos Muchas deficiencias Faltas Y queremos también Porque cuando el señor Venga a juzgar A los hombres Nos va a decir A ver Los pastores Todos para arriba O los obispos No Los títulos No sirven de nada Los rótulos Solamente son para Como decía Nuestra pastora Identificarnos acá Pero Sea pastor O no sea pastor Igual Podemos perder Nuestra alma Oh mi Dios Qué tremendo Qué tremendo Cierto pastor Porque como usted lo dice La palabra nos dice Que Debemos de tener De cuidado Que no se turbe Dice vuestro corazón Así es Y estamos como En lo más pronto Cierto A veces De poder equivocarnos Exactamente De turbarnos Porque somos personas Somos carne El espíritu de Dios Está dentro de nosotros Pero todos sabemos Y el pueblo de Dios Sabe Cierto De que Donde el enemigo Va a atacar Exactamente Busca la debilidad Bueno Lo importante Es que los que vamos Adelante Los pastores Encargados de obra Tenemos que tener Primero un buen testimonio Que nadie Que nadie tenga Que nadie tenga Que indicarnos Con el dedo Y eso nos da Autoridad Para corregir Para redarguir Para instruir Cuando tenemos La autoridad De Cristo Y la autoridad Se adquiere Con el buen testimonio Que nadie Pueda decir esto Ni lo otro Yo siempre le digo A mis hermanos Como podría yo Estar diciendo En la iglesia Hermano Vamos a ir Al punto de aplicación Si yo no voy nunca No hay autoridad moral No hay autoridad Para yo estar Reprendiendo O exigiendo Si yo no hago nada Yo creo que el líder El pastor Es el que tiene que ir Primero En toda la obra de Dios Amén Con testimonio Con testimonio Testimonio de vida Cierto Declarando lo que Dios Ha hecho en nosotros Proclamando Cierto Que Dios Nunca nos va a desamparar Que el pueblo de Dios Puede permanecer confiado Que el pueblo de Dios Puede cierto Cada día ir al Padre Para que él pueda Suplir toda necesidad Y mientras haya Cierto Como dice el pastor César El respaldo de Dios Y ese testimonio El pueblo tiene que confiar Que solamente estamos mirando Al blanco Tenemos que ser buenos administradores Buenos animadores Animar al pueblo Amén Animarlo Aunque a veces Por nosotros también Hay decaimiento Pero hay que animar al pueblo Hay que decirle Hay que seguir adelante Porque nosotros lo hemos vivido Yo tengo la experiencia De haber estado En momentos muy difíciles Muy críticos Pero Dios nos ha levantado Y eso nos hace también Decirle hermano Usted Tranquilo Dios De una u otra manera Va a abrirle puerta Donde no hay Amén Así es La palabra es clara en eso Y se cobra de ánimo Qué importante Qué importante es el ánimo Como dice el pastor Nosotros a veces Muchas veces con problemas Los hijos también Cierto Forman familia Tienen problemas Y uno va al culto Y no es que uno Se ponga una careta Sino que uno confía tanto En nuestro Dios Grande y poderoso Que vamos delante de él Y como dice la palabra Dejamos nuestras cargas Sí Lo que tú has prestado Padre Ahí está Y tú obrarás Y harás con los nuestros Así es Y muchas veces somos No muy bien comprendidos Porque Yo le digo Todos pueden faltar Todos pueden darse vacaciones Y el pastor No Ahí tenemos que estar El pastor no se puede resfriar No le puede venir tos Sino que Hay que estar siempre ahí Con buena cara Y lo hacemos con gusto Amén Con gusto Yo no voy a poner caritas Yo lo hago con todo mi corazón Yo creo que la pastora Ha vivido esa experiencia De estar siempre ahí Animando a sus hermanos A sus hermanas Amén Y a sus hermanos Porque la pastora Es pastora de toda la iglesia Sí Como el pastor También es pastor De toda la iglesia No de un sector Sino que a veces Puede ocurrir De que un pastor Puede cargarse Con los puros jóvenes O con las puras Puedas dominicanas No somos pastores De toda la iglesia Amén Y todo a nosotros Nos interesa De saber Cómo está la obra de Dios Amén Yo creo que en usted Hay mucha satisfacción De llevar ¿Cuántos años En el ministerio? Ocho Ocho años en el ministerio Y que Dios los ha sacado De grandes situaciones Y siguen adelante Amén Y alaban a Dios Y ojalá que sus hijos Sigan también Los ejemplos de los padres Si me dio promesa Esa es la idea Y eso que queríamos hoy día Conocer un poco más La vida familiar De un pastor Señor El pastor nunca lo he visto Con polera Por ejemplo Nunca lo he visto Con camiseta Seguramente en su casa Andará con camiseta Amén Él está hablando Él está hablando a sus hermanos Ahí en la iglesia Amén Mándale un saludo A su iglesia Amén Les saludo Cierto nuevamente A todos Y especialmente A la iglesia Uno hace de salvación Hermanos Ustedes Esta es la forma Que nosotros podemos Cierto glorificar A nuestro Dios Y podemos ver La gloria de Dios Y cómo hace el Señor Amén Usted a lo mejor Nunca ha pensado Llegar a un lugar Como este A lo mejor viajar O algo Pero Dios Si lo puede hacer Porque Él es el dueño De todas las cosas Que el Señor les bendiga Amén Yo también me despido De ustedes queridos amigos Y esperando que haya sido De bendiciones Conocimos un poco más Lo que es la pastora Y mando saludos a su iglesia Yo mando a la mía Arca de salvación A todos mis hermanos Que nos ven A través de las cámaras De Unidad Evangélica Televisión Canal Regional Que Dios les bendiga Y hasta una próxima oportunidad